¡Dame tu mujer, José! ¡Dame tu mujer, José! Dime cuándo me la darás ¡Dame tu mujer, José! Dime cuándo me la darás Eres un hombre sinvergüenza Y me la tienes que pagar Eres un hombre sinvergüenza Y me la tienes que pagar Ay, Voselito, no llores Por esa morena hermosa Ay, Voselito, no llores Por esa morena hermosa Acuérdate cuando dolores Que tu alma casi la destroza Acuérdate cuando dolores Que tu alma casi la destroza Ay, Voselito, quiero esa muchacha Come porque tiene La vida muy resueña Ay, Voselito, quiero esa muchacha Come porque tiene La vida muy resueña ¡Voselito, no llores! ¡Voselito, no llores! ¡Sopla! ¡Voselito, no llores! ¡Voselito, joven! ¡Voy! ¡Vamos! Cuando yo llegué del valle, José, a tu casa me llevó, y sin pensar en más detalles, su mujer de mí se enamoró, y sin pensar en más detalles, su mujer de mí se enamoró. Ay, José Listo, recuerda el dinero que te di, ay, José Listo, recuerda el dinero que te di, y en pago de ese dinero quiero a tu morena pa' mí, y en pago de ese dinero quiero a tu morena pa' mí. Ay, José Listo, quiero esa muchacha, come porque tiene la vida muy mis sueños, atiéneme, Carlito, quiero esa muchacha, come porque tiene la vida muy mis sueños.